¡Quiero un jugo! ¡Wii! ¡Sí! ¡Mira! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Hee! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Voy a beberme toda el agua de esta fuente. No, sí, yo lo hago primero. ¿Qué? ¿A las fuentes se les acaba el agua? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Soy un niño! ¡Necesito agua! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! Bandeja, libreta, corbatas de moño. Serviremos bebidas deliciosas y nadie tendrá sed. ¡Sí! Voy a anotar lo que todos quieran beber y tú prepararás los ingredientes. ¿Ok? Pero no te los comas. ¿Qué quiere tomar, señorita? Tres jugos jardín silvestre, por favor. ¿Tres? Parece que alguien está muy sediento. Mis amigas también quieren un poco de jugo. ¡Enseguida! Cookie, tres jugos jardín silvestre para las señoritas del huerto, por favor. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué le traigo, señor Pelusín? Un raspado Capitán Naranja, por favor. ¡Viene en camino! Con superpoder de rayos de limón. ¡Por favor! Un Capitán Naranja con limón. Necesitamos hielo. ¡En camino! ¡Guau! Con todos esos giros hasta yo tengo sed. ¿Qué va a ordenar, señorita? Un cóctel Cancún. Pero que sea como yo. Agitado, no revuelto. ¡Por supuesto! Sea lo que sea eso. ¿Tenemos zanahorias? Un cóctel Cancún tiene que llevar zanahoria. Eso creo. ¡Ajá! ¡En camino! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya tenemos todo! ¡Sí! Excepto manzanas. ¡Sí! ¡Ups! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, qué mal! Esto nos tomará todo el día. Enseguida vuelvo. ¡Ahora vamos a preparar deliciosos jugos! ¡Sermesera es genial! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Yo también necesito un jugo! ¡Uno grande! ¡En camino! ¡Un Manzana Express! ¡Te lo agradezco mucho! ¡Delicioso! ¡Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande! ¡Seré mesera!